Hola gente como les va? Hoy vamos a hacer el playtest de los Kippa Vamos con eso Ok 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 Wow ¡Bien! ¡Linda! ¡Linda! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! bueno gente ahora así es como queda el guante el tema de desgaste como verán es mínimo yo el guante esto lo utilicé bastante húmedo porque como verán es una palma delicada como toda palma de profesional de altas prestaciones acusarla como buena humedad por si no se deteriora pero este es el desgaste que tuvo ahora que no nada preocupante ahora que es algo lógico mira acá tiene apenitas pero mínimo la verdad yo mis sensaciones es un monte que tiene muy buen agarre la verdad si tiene un poco menos a la otra palma que ellos tenían antes pero nada preocupante me acá es otro puntito nada preocupante la verdad tiene una adherencia a la pelota en seco o mojado la durabilidad la veo buena dicen que esta nueva palma intacta que tendría más durabilidad acá ustedes pueden ver por sus propios ojos la durabilidad es buena típica de palma de alta gama o sea eso es delicada yo lo utilizaría para cancha de pasto natural sintético ahí sea más complicado porque para mí no va a aguantar mucho o al menos usarlo con mucha mucha agua después después las sensaciones fueron muy buenas la verdad que me gustó mucho es muy recomendable más hoy por hoy que acá en argentina los guantes volvieron a subir rehus volvió a subir los precios otra vez así que estos guantes que están 7.800 vale la pena ahora que rehus subió los precios espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo